Hola amiguitos de todo el mundo, hoy vamos a jugar con estos divertidos trabalenguas, yo se los voy a decir y ustedes tendrán 10 segundos para repetirlos, comencemos En el piso puse una pesa, paso a paso y pisa la pesa que puse en el piso ¡Bravo! ¿Ves que no es tan difícil? Nadie silba como silba Silvia, y si alguien silba como silba Silvia, es porque Silvia le enseñó a silbar ¡Excelente! Cada vez lo haces mejor Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa Le sale sosa su salsa Sansón si la sazona sin sal ¡Maravilloso! Cada vez lo haces mejor Lo haces mejor Hizo el asado salado, hizo la ensalada sin sal, no sé para qué cocina si todo le sale mal ¡Bravo! ¡Bravo! R con R guitarra, R con R carril, rápido ruedan los carros, rápido el ferrocarril ¡Maravilloso! Ha superado todos los retos Para encontrar más retos como estos, suscríbete, comparte y dale me gusta